Volvemos rápidamente dando vuelta a la página de River en este caso para hablar acerca de lo que ocurrió ayer respecto de la investigación por la causa de los chicos de la escuela Ecos que perdieron la vida en el medio de una tragedia vial. Recordemos, te lo decíamos hace un ratito, la causa quedó archivada y el hombre que manejaba el micro puede legalmente conducir en cualquier lugar de país. Tantas veces hablamos de esta situación y advirtiendo que podía pasar y terminó pasando y no lo podemos creer, pero bueno. Sergio Levín, papá de Lucas, una de las víctimas de aquella tragedia, está en línea. Sergio, te saludamos. Hola Hernán, Nuria, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Acá estamos. Para que nos cuentes vos, obviamente, tus sensaciones y qué se puede hacer ahora. Y las sensaciones, cada momento va pasando y se va transmutando. Ahora vergüenza. La verdad que me da vergüenza tener la justicia que tenemos en ciertas esferas del país porque dejar caer una causa con 10 personas que murieron, 9 chicos y una docente, donde murieron realmente. Alguien manejó, hizo mala maniobra, no haya culpabilidad o responsabilidad de nadie, que parece mentira. Porque vos podés tener una absolución, un fallo condenatorio y podés discutirlo todo legalmente, pero una prescripción es indignante. Sergio, ayer dijiste en algún momento, tal vez con otras palabras, que en realidad la causa prescribe porque no hicieron nada en el medio de... No, hicieron todo mal. Hicieron todo mal y lento, como habitualmente se mueve la justicia de la Argentina, pero mal. Entonces hubo maniobras que llevaron a todo a volver a foja cero. ¿Cómo podés pensar vos que en el año 2012 le dictan una condena de 3 años en suspenso y 7 de inhabilitación al chofer del micro y la causa va a la cámara de Rafaela, la tienen un año parada? Pero un año, ¿eh? Entonces dicen, uy, mirá una carpeta, después de un año revisan el expediente y se dan cuenta después del año que el juez Virgilio Palur, que había dado el veredicto de culpabilidad, se había olvidado de tomarle declaración al imputado. A ver, es lo mismo que ustedes no lleven los micrófonos para hacer un programa. El ABC del derecho. No le tomaron declaración al imputado. Entonces todo eso volvió a foja cero. Después la causa en algún momento estuvo en la cámara de vera cuando no tenía que estar ahí. Tardaron no sé cuánto tiempo en mandarla de nuevo a Rafaela. En fin, dilaciones que evidentemente hicieron que la causa prescriba. Sergio, vos das charlas viales para muchos chicos en todas las escuelas. Te estás muy comprometido con el tema. Has venido aquí, nos has mostrado hasta proyectos y cuestiones. ¿Te das fuerzas para seguir igual? Obvio. Obvio. Peor todavía. Porque ahora vamos a ir contra... Primero vamos a apelar contra la Corte Suprema, a la Corte, digamos que es lo único que nos queda, a la Corte de Santa Fe. Y paralelamente vamos a empezar a iniciar juicio político a todos los jueces que tuvieron que ver con que la causa prescribíe. Y estamos investigando también, porque hay antecedentes en la causa de Walter Bulaccio, todos lo recuerdan, el chico que falleció por el tema del recital de Los Redondos, que la causa prescribió y le hicieron juicio al Estado nacional o provincial, no recuerdo bien en ese caso. También lo vamos a investigar porque no podemos dejar que te maten dos veces. Claro. Sergio, ¿esto todavía fue peor? ¿La prescripción de la causa fue peor a una declaración de inocencia? Obvio que sí. La prescripción es peor que hay un fallo en contra. Porque en contra vos lo podés pelear, lo podés discutir, debatir. Pero una prescripción no podés. Nosotros no lo vamos a permitir bajo ningún aspecto porque nos parece una falta de respeto hacia nosotros, fundamentalmente, que somos las víctimas que viven, hacia los chicos que murieron y hacia toda la sociedad. Porque si no, ¿qué mensaje estás dando? Que cualquiera realmente puede hacer cualquier cosa. Vos has tenido una actividad muy presente y muy activa justamente en todo este tema. Hablaste con otros papás que quizás no están tan metidos y lo llevan por otro lado, el dolor, para saber cómo están. Mirá, permanentemente nos juntamos con otras asociaciones o hay gente que también un poco te sentís obligado. Hemos visto, yo me acuerdo de los primeros años en manifestaciones o en reuniones donde venía gente llorando que había... porque no todos tienen la posibilidad de usar un micrófono. Y eso, viste, a veces duele y entonces vos te haces responsable. Y yo también la pregunta que me hago es, vos imaginate que esta causa, Hernán, fue mediatizada. Imaginate cómo se comporta en la justicia de Santa Fe, estos jueces que se creen que son en sus ciudades patrones de estancia, cómo se comportan realmente con la gente que no tiene la posibilidad de mediatizar una causa. Sí, tremendo, tremendo. Sergio, ¿ustedes van a apelar a la Corte Suprema ahora? Sí, ya en estos momentos, en estos días, estamos iniciando la apelación para no dejar caer esto ni un minuto más. Y el acompañamiento de la gente, te pregunto por mi parte, lo último, el acompañamiento de la gente en este sentido, porque vos dijiste algo muy importante, esta fue una causa mediática y termina de esta manera, o la justicia la intenta terminar de esta manera. ¿Hay una reacción en ese sentido? Pero ayer la gente, la verdad, es que enseguida se sintió muy mal con esto, la indignación fue generalizada. Es que, a ver, la gente se pone en el lugar de que, creo que la sociedad en general, te ponés en el lugar de loco si a mí me puede pasar lo mismo. O sea, me puede pasar que un juez lo deje a mí porque tiene muchos casos y que era impune. O sea, vos podés romper todo un tribunal con una reacción humana porque no estés de acuerdo con un fallo, pero no hasta que lo dejen prescribir porque, qué sé yo, hace un mes, dos padres del grupo fueron a Spadela a intentar hablar con los jueces de la causa, a ver cómo iba, y uno de ellos estaba de viaje en Turquía. ¿Me entendés? Entonces, esas son cosas que no las podés permitir. Primero terminá lo que tenés que hacer y después recorrer toda Europa, si querés. Pero primero terminá con lo que tenés que hacer. Y cosas como esta, las vivimos permanentemente. Lo que pasa es que nos damos cuenta cuando pasó. Pero la verdad que la justicia... Mirá, vos, yo digo que lo más indigno que puede tener un país es que no tenga justicia. Mirá, y te hago la última, ahora sí. Sí, no hay apuro. También vos, Sergio, lo decís siempre, pero para que lo digas vos otra vez. Además, nosotros no le prestamos tanta atención porque se habla mucho de la seguridad, de la seguridad y la muerte en hechos viales es mucho más que los casos de inseguridad. Nos seguimos por Twitter con Hernán, pero la realidad es que en la Argentina, y esto lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo, en la Argentina por cada persona que muere por un hecho delictivo, ayer todos hablaban de que quedó libre el motochorro, en la Argentina por personas que mueren en un hecho delictivo, mueren tres personas en hechos viales. La Argentina se lleva muchísimo más personas por hechos viales y lo peor es que la mayoría de las causas termina sin condena. Tremendo. Sergio, un abrazo grande. Vamos a estar atentos obviamente. Que sigan bien, un gusto hablar con ustedes. Un saludo. Era Sergio Levín, el papá de Lucas, muerto en la tragedia de Echos. Sí, bueno, la verdad que lo hablamos tantas veces que ya no te quedan demasiadas palabras. Lo peor de todo es que se advirtió que podía pasar esto y pasa. Hay que ver qué pasa cuando la causa llega a la corte, ¿no? Todavía hay una posibilidad de que alguien abra los ojos sobre esto. Absolutamente.